¿Qué es lo que venimos a hacer hoy? Lo que venimos a hacer hoy es a escuchar a los colectivos de discapacidad intelectual y también a los colectivos de mayores, porque vamos a poner en marcha a partir del año que viene la figura del personal experto facilitador en el ámbito de la justicia que viene a formar o a ser parte de ese estatuto jurídico que el derecho internacional le reconoce a las personas con discapacidad intelectual y que se aprueba a partir de la Convención Internacional de 2006. Se regula en el ordenamiento jurídico español y hasta ahora, hasta este año, no ha habido ninguna comunidad autónoma que lo desarrollara. La primera ha sido Madrid, que publica su decreto regulador en mayo y nosotros estamos trabajando para tenerlo publicado el año que viene. ¿En qué consiste esto? Consiste en que un perfil profesional, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, logopedas, tendremos que definir cuál es el perfil profesional. Esto es una de las tareas importantes que tenemos hoy en esta reunión y en las que estamos haciendo en todas las islas. Se convierta en ese personal experto facilitador para conseguir que las personas con discapacidad intelectual y también los mayores de 75 años, cuando tengan que estar en un juzgado, sean capaces no solo de hacerse entender, sino de que se les entienda. Y esto es algo que incluso los propios órganos judiciales nos han demandado. En este año, en algunas reuniones que hemos tenido, a veces se siente la impotencia de tener a alguien enfrente que no eres capaz de conseguir transmitirle todo lo que tienes que decirle y tampoco de entender todo lo que te dicen. La tutela judicial es un derecho fundamental que se regula para todos los españoles y lo que tenemos que hacer es que de verdad sea un derecho que ejerzan plenamente todas las personas y en este caso también las personas con discapacidad intelectual y los mayores. En esto consiste el decreto que vamos a regular y aprobar y lo que estamos haciendo en esta ronda de visitas es conocer el parecer, tener más claro cómo definir ese perfil profesional, es decir, qué profesiones pueden entrar en esa figura del experto facilitador y después conocer cómo la aplicación práctica del decreto puede de verdad ayudar a las personas porque es accesible, se conoce a través de los colectivos, tanto de mayores como de discapacidad intelectual, hacer que la figura, una vez que esté aprobada, sea conocida por todas las personas que puedan beneficiarse de ella. Esto es lo que trabajaremos ahora y quiero, como decía al principio, agradecer la convocatoria y creo que a partir de que terminemos la ronda de reuniones podremos aprobarlo y tenerlo en vigor el año que viene. Saben que se ha modificado la ley 8.21 del Código Civil con respecto a lo que tiene que ver en todos los apoyos necesarios para las personas con algún tipo de discapacidad que tengan que pasar por procedimientos judiciales y el motivo, pues bueno, la consejera nos ha dicho, nos ha dado la directriz de que le gustaría tener ese encuentro para regular todos esos apoyos que son necesarios para las personas mayores y con discapacidad intelectual a la hora de pasar por algún proceso judicial. En este caso, hablamos de esa figura del facilitador judicial.